¿Cómo no iban a estar contentas si el día de ayer se les dio un reconocimiento a la mejor jugadora que es Liliana Mercado? A cinco años de la creación de la Liga Femenil de México, por primera vez una futbolista gana el Balón de Oro por la mejor jugadora. Liliana Mercado, mediocampista de Tigres, fue reconocida con el premio por lo hecho hasta este momento. Ahí estábamos viendo a los dirigentes del equipo de Tigres, agente de la Federación Mexicana de Fútbol, anduvo por acá Miquel Arreola y le entregó este muy merecido reconocimiento a Liliana Mercado, una chica con el número siete, aquí está con todas sus compañeras. Esto fue previo al partido que, ¿qué creen? Pues ganó el equipo de Tigres Femenil. ¡Excelente!